Baila mi canción cuando me llaman María del Pompón Traigo flores pa' las niñas, soy María del Pompón Y con gracia tú me pintas con grafite el corazón Tú, quítate esa gorra para ver tus ojos, yo verde, verde, limón Traigo flores pa' las niñas, soy María del Pompón Y con gracia tú me pintas con grafite el corazón Tú, quítate esa gorra para ver tus ojos, yo verde, verde, limón